Cuando el fútbol femenino se convierte en la WWE, la agresividad y contundencia no es solo de hombres. Las mujeres también tienen lo suyo, y en el fútbol femenino esto se ha visto reflejado de sobremanera. No te confundas, a continuación no verás ni a John Cena ni a La Roca. Todas son jugadoras que se pasaron de la raya en el campo. Empecemos. 15. Salte del campo Empezamos con Sam Kerr, una jugadora que no se anda con tonterías en el campo, ni mucho menos tiene paciencia a las personas que faltan el respeto, como es el caso de un hincha invasor que ingresó al terreno en un partido entre la Juventus y el Chelsea. Resulta ser que este hincha no tenía algo mejor que hacer que entrar en el campo e interrumpir el partido que se estaba dando. De alguna manera logró burlar a la seguridad y sin ningún tipo de vergüenza empezó a pasearse por el verde césped. A Sam Kerr esto no le causó ningún tipo de gracia, y ante la evidente falta de respeto del hincha y la ineficiencia de los cuerpos de seguridad, decidió hacer el trabajo por su cuenta. Agarró al hincha desprevenido, dándole una fuerte tacleada como jugadora de fútbol americano. El muchacho cayó al suelo inmediatamente y gracias a esto los cuerpos de seguridad lo pudieron detener. No viste mal, esta es Sam Kerr, no Stone Cold. 14. Sin piedad Elizabeth Lambert es conocida por algo, ser el equivalente de Pepe, pero en el fútbol femenino. Esta jugadora pasó a la fama mundial por un partido universitario en donde mostró su faceta más agresiva, soltando golpes a diestra y siniestra para todo aquel que se pusiera en su camino. Esto ocurrió en 2009 en un duelo entre el New Mexico Lobos y el View Cogars. Elizabeth Lambert, al parecer, no se había levantado de la mejor manera aquel día, ya que soltó una faceta más despiadada al pisar el terreno de juego. Destaca sobre todo el momento en donde le conectó un puñetazo a la espalda a la jugadora número 7, cuando literalmente tiró del cabello a la número 21 de View Cogars, lanzándola al suelo sin ningún tipo de pudor. Increíblemente, Elizabeth Lambert solo recibió tarjeta amarilla durante todo el partido, salvándose de la expulsión en multitud de ocasiones. 13. Marta expulsada Este partido de la Liga Femenina de Estados Unidos, entre Orlando Pride y Houston Dash, pasará a la historia por la lamentable expulsión de la mismísima Marta Vieira, una de las mejores jugadoras del mundo. Cuando el marcador estaba 2-2 y Orlando se quedó con 9 por otras rojas previas, el árbitro marca un polémico penal contra las locales sobre el final. Ahí explotó la tensión contenida y en el tumulto que se formó. Marta reaccionó de la peor forma propinándole un manotazo a una rival entre empujones. El referí no dudó y para incredulidad de los más de 5.000 hinchas presentes, le sacó roja directa a la estrella brasileña. Con su equipo diezmado, Orlando poco pudo hacer cuando Rachel Daly cambió el penal por gol, sentenciando la agónica victoria de Houston. Un final realmente lamentable protagonizado por una de las máximas leyendas como Marta, quien dejó con 10 a las suyas por un inexplicable arrebato de ira. Sin duda una imagen muy poco edificante que empaña su exitosa carrera en el fútbol femenino. Hasta Hulk hubiese controlado mejor sus impulsos. Marta tuvo que ver desde las tribunas los próximos juegos, pagando cara las consecuencias de ese violento episodio digno de lucha libre. 12. Todos contra todos. Las tanganas grupales son situaciones bastante feas de presenciar en una cancha de fútbol. Esto fue precisamente lo que ocurrió sobre el final del partido entre Kansas City Current y Portland Turns en la Liga Femenina de Estados Unidos. El marcador estaba 2-1 a favor de las visitantes, pero Kansas apretaba en búsqueda del empate agónico. Fue entonces cuando en un tiro de esquina se armó un verdadero caos dentro del área. De la nada comenzaron los empujones, manotazos, patadas e insultos entre las jugadoras de ambos equipos. El árbitro intentaba separar, pero la situación se le fue de las manos. Total, 3 futbolistas terminaron expulsadas. Morgan Webber y Simone Charlie de Portland y Christine Edmonds de Kansas. Un final lamentable para un vibrante encuentro que prometía emoción deportiva y no violencia desmedida. Sin duda estas crezcas grupales opacan el espectáculo y retrotraen a cuando el fútbol era pura pierna fuerte. Afortunadamente no pasó mayores, pero esperamos no volver a ver esta clase de episodios bochornosos dignos de un Royal Rumble. 11. Codazo Esta lamentable expulsión empañó la brillante actuación de Rachel Daly en la victoria agónica 2-1 de un Houston Dash ante Utah Royals de la Liga Femenina de Estados Unidos 2019. Daly había dado vuelta al marcador con un doblete después del gol inicial de Amy Rodríguez para las locales. Cuando la encuentro agonizaba estaba siendo la figura excluyente hasta que el orgullo le jugó una mala pasada. Sobre el final en un forcejeo con la defensora Samantha Johnson por una pelota dividida, la delantera reaccionó de la peor forma propinándole un codazo en pleno rostro. ¡Qué derriba! ¿Pone el acto a su rival? El árbitro no dudó y expulsó de inmediato a Daly, manchando su sublime actuación. Un final lamentable para la protagonista del partido que se dejó llevar por la frustración y terminó agrediendo cobardemente a una contrincante. Con un autocontrol mayor, Daly sería hoy recordada por anotar los dos goles de la victoria en un gran partido personal. En cambio, ese codazo quedará como una mancha en su carrera, demostrando que hasta las heroínas tienen un lado oscuro. 10. ¿Era roja? Las faltas por detrás o patadas voladoras son una de las acciones más peligrosas en el fútbol y normalmente son penalizadas con roja directa. Y esto fue justamente lo que le ocurrió a la defensora, Elena Kennedy, en un partido entre su Orlando Pride y Chicago Red Stars sobre el final. Cuando el reloj marca 90 y Orlando ganaba 2-0, la delantera Sam Kerr encaraba sola hacia el arco contrario, con una clara ocasión de igual. Fue entonces que Kennedy, en un acto desesperado, le entró fuerte por detrás derribándola en el acto. Una falta indiscutiblemente para expulsión que el árbitro así sancionó generando el repudio de los fanáticos locales. Sin embargo, a pesar de quedarse con 10 jugadoras, Orlando logró aguantar la ventaja hasta el final y llevarse una sufrida victoria, con esa patada voladora de Kennedy como imagen icónica. Un full digno de karateka que pudo cambiar la historia del encuentro, pero que al final no pasó mayores en el marcador, salvando a Kennedy de transformarse en villana del partido. Aunque su kung fu está lejos de alcanzar a los de las grandes producciones de Hollywood. 9. Piso humano. Pisar adrede aún contrincante es quizás una de las acciones más cobardes que se pueden cometer dentro de una cancha. Y eso lo comprobó de la peor forma la mediocampista Michael Cervoni en un encuentro de la Liga Femenina de Estados Unidos 2015 entre su Kansas City y Portland Towers. El partido estaba 1-1 sobre el final, cuando Cervoni entró fuerte contra la delantera Shea Groom, cometiendo falta en el acto. Pero eso no fue todo, ya que luego de derribarla la pisoteó de forma humillante, estando esta mujer en el piso. Una acción claramente antideportiva y malintencionada que no pasó desapercibida para el árbitro. De hecho, tenía una vista privilegiada de la jugada, por lo que no dudó ni un segundo en sacarle roja directa a Cervoni y expulsarla con total merecimiento. Una infantil reacción de la volante de Kansas City, que pagó caro su descontrol emocional con una temprana ducha. Después de semejante acto de vandalismo futbolístico, Cervoni se convirtió rápidamente en el centro de todas las críticas, recordándonos que pisar rivales está lejos de ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones. 8. Boxeo En el apasionante mundo del fútbol femenino, Marta no solo destaca por su habilidad excepcional con el balón, sino también por sus momentos candentes en el terreno de juego. En un enfrentamiento entre Orlando Pride y Houston Dash en 2018, las cosas se calentaron de tal manera que Marta terminó protagonizando una escena que más parecía sacada de un ring de boxeo. Las acciones llegaron a su punto álgido cuando en los minutos finales, Marta lanzó un golpe directo al rostro de Rachel Daly, jugadora de Houston Dash, quien irónicamente cerró el partido con un doblete. El resultado final favoreció a las anaranjadas con un marcador en 3-1, pero la tarjeta roja mostrada a Marta fue el verdadero golpe dramático del encuentro. Quizás Marta llevó la pasión del fútbol a otro nivel, pero sus arrebatos también dejaron claro que, además de su destreza en el campo, la intensidad y las emociones fuertes forman parte integral de su juego. 7. Rabieta costosa Tobin Head en mayo de 2016 aprendió de la manera difícil que un momento de frustración puede tener consecuencias costosas. Con una tarjeta amarilla ya en su historial durante el partido, Head se encontró en una situación peligrosa. En un arrebato de frustración, la jugadora protagonizó una escena cómica y ridícula al arrojar el balón en protesta, rompiendo completamente el respeto hacia el árbitro principal. La segunda amarilla no se hizo esperar y Head fue expulsada del campo. Aunque el empate 0-0 al final del partido evitó que su expulsión afectara el resultado, la elección quedó clara. Incluso las acciones, aparentemente insignificantes, pueden tener repercusiones serias en el juego y en la disciplina del equipo. Tobin Head una vez más demostró que en el fútbol femenino cada movimiento cuenta y que el respeto hacia el árbitro es una regla inviolable, sin importar cuán frustrante sea la situación. 6. Planchazo al tobillo En el enérgico escenario del fútbol femenino, las entradas a veces rozan la línea entre la agresividad competitiva y la imprudencia. En un encuentro del torneo Ward-Lance femenil de 2021, Bianca Sierra protagonizó una entrada que destacó por su espeluznante naturaleza. En un intento por disputar el balón, Sierra realizó una barrida que resultó ser temeraria, alcanzando únicamente el tobillo derecho de Montzi Hernández de la América. Aunque no hubo intención maliciosa por parte de Sierra, la entrada imprudente llevó a su expulsión, dejando el equipo con 10 jugadoras desde el minuto 27 del partido. La imagen de la plancha de su bota golpeando el tobillo rival quedó grabada en la memoria de los espectadores. El resultado del partido, un empate 2-2. No ocultó la controversia de esa entrada. Este incidente subraya la importancia de mantener la seguridad y la deportividad en el juego, recordando que incluso en la intensidad del momento, ciertos límites no deben cruzarse. 5. Patadón. Los guardametas suelen ser los protectores del arco, por lo que es raro verlos convertirse en blanco de jugadas temerarias. Sin embargo, en un enfrentamiento entre Nexaca y León en 2022, la guardameta María de los Ángeles Martínez protagonizó un momento inusual. En el fragor del juego, Ángeles Fernández de Necaxa, ya amonestada previamente, cometió una falta peculiar. Mientras la arquera se elevaba para atrapar el balón, Fernández le propinó una patada en la canilla derecha, resultando en su segunda amarilla y, consecuentemente, en la expulsión a los 37 minutos del primer tiempo. Este incidente inusual contribuyó al triunfo de León por 2-0. La ironía de ver al guardameta convertirse en víctima de una entrada fuerte resalta la imprevisibilidad del fútbol y cómo los momentos peculiares pueden surgir en cualquier posición, incluso en la menos esperada. En el mundo competitivo del fútbol femenino, cada partido reserva sorpresas que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. 4. No le grites al árbitro. Gritarle o faltarle el respeto al árbitro es una acción que puede salir muy cara en el fútbol, y eso lo comprobó la mediocampista Karen Luna, quien en un partido de la Liga Femenina Mexicana entre Suamérica y Atlas, terminó expulsada por insultar a la jueza central. Todo ocurrió en la fecha 1 del clausura 2022 cuando, tras una polémica decisión, Luna encaró a la referí y comenzó a recriminarle la jugada a los gritos y con gestos muy subidos de tono. Ante esta clara provocación, la árbitro no lo pensó dos veces y le mostró roja directa, mandándola a las duchas anticipadamente. Pero la cosa no quedó ahí, ya que el comité disciplinario le dio un partido extra de suspensión a la temperamental jugadora americanista que pagó cara a las consecuencias de su arrebato verbal. Un claro ejemplo de que hay que moderarse la lengua y contar hasta 10 antes de gritonear al juez, por más polémicas que sean sus decisiones. 3. Mal cálculo. Los porteros saben que al salir de su área asumen un gran riesgo, sobre todo si no calculan bien su tiempo de salida. Y ese fue el gran error que cometió Grace Molony, guardameta del Reading en un partido ante el poderoso Chelsea de la Liga Femenina Inglesa. Cuando la goleadora Sam Kerr encaraba velozmente hacia el arco, Molony decidió achicarle el ángulo saliendo a cortar su avance. El problema fue que midió muy mal y Kerr le ganó en velocidad, por lo que el arquera terminó impactando a la delantera fuera del área en vez de la pelota. Una dura falta que le valió la expulsión directa. Además del daño deportivo de dejar a su equipo con una jugadora menos, Molony puso en riesgo a la integridad física de la crack. Aussie Sam Kerr con su violenta entrada. Afortunadamente la jugadora del Chelsea pudo continuar, pero el golpe se llevó lo suyo. Sin duda una mala decisión de la guardameta irlandesa, que salió muy confiada pero terminó regalándole al equipo rival una superioridad numérica por su exceso de confianza. 2. Le pisa la espalda. En un emocionante enfrentamiento de octavos de final en la Copa Mundial Femenina, la jugadora inglesa Lauren James protagonizó un momento polémico que cambiará el rumbo del juego. En el minuto 87 con el marcador empatado 0-0 entre Inglaterra y Nigeria, James cometió un pisotón brutal contra la defensora Michelle Alotzi, que yacía en el césped después de un forcejeo. En un primer vistazo la acción pasó desapercibida, pero la intervención del VAR reveló la gravedad del incidente. La árbitra principal no dudó en mostrarle la cartulina roja a James, dejando Inglaterra con 10 jugadoras para la prórroga. A pesar de este contratiempo, el equipo inglés se mantuvo firme y logró imponerse en la tanda de penales con un resultado de 4-2. El tonto horror de James no solo generó controversia en el momento, sino que también planteó preguntas sobre la disciplina en el fútbol femenino. Sin embargo, la capacidad de Inglaterra para sobreponerse a la desventaja numérica y avanzar en la competición destaca la resiliencia y determinación de las jugadoras en situaciones desafiantes. 1. Choque espeluznante Está claro que el fútbol es un deporte de contacto. Lo hemos visto a lo largo de todo el video. Y lo cierto es que al correr a altas velocidades y perseguir conjuntamente un balón, a veces provoca que jugadoras se choquen entre sí. Este exactamente fue el caso de Alex Morgan y la portera de Trinidad y Tobago, Kimika Forbes, quien en un partido amistoso en el año 2015 chocaron de manera impactante mientras ambas buscaban el balón en el área de Trinidad y Tobago. Alex Morgan recibió un impacto en la cara y Kimika en toda la boca del estómago. Y aunque pareció que la falta fue de Alex a la guardameta, el referee decidió cobrar el penal a favor de la selección estadounidense. El golpe se vio extremadamente fuerte para ambas, pero por su parte ninguna de las dos salió herida de gravedad. Duraron un par de minutos en el suelo, pero a pesar de ello lograron continuar el partido y jugarlo hasta el final, encuentro que culminó 6-0 a favor de las norteamericanas. Separar el fútbol de los momentos agresivos es imposible. Aunque a veces brillen por su falta de respeto y anti-fair play, la verdad es que es una parte integral e inevitable del deporte, una condición que siempre ha existido y que siempre va a existir. Lo importante es ver estos momentos como una posibilidad para mejorar, como un recordatorio de que sí, siempre va a suceder, pero en un futuro pueden no ser tan intensos como los que acabamos de presenciar. ¿Qué momento te pareció más peligroso? ¿Habías visto alguno de ellos? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides poner tu like, no cuesta nada y nos ayudas mucho. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones, eso te hará mantenerte al tanto del nuevo contenido. Esperamos que te haya gustado el video, gracias por ver, hasta la próxima.